Uno se despide insensiblemente de pequeñas cosas Lo mismo que un árbol que en tiempo de otoño se queda sin hojas Al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas Esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida Y entonces comprende como están de ausentes las cosas queridas Por eso muchacho no partas ahora soñando el regreso El amor es simple y a las cosas simples los demora el tiempo Demórate aquí en la luz mayor de este mediodía ¿Dónde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida? Por eso muchacho no partas ahora soñando el regreso Que el amor es simple y a las cosas simples las demora el tiempo Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida Uno vuelve siempre a las cosas simples las demora el tiempo